Que todo chunda lo baile, esa canción se llama El Mix, el que nunca te olvida, escúchalo Porque tu voz de oro nunca se apagará Baby Pedraza, esa ha sonado La auténtica pasión Y mis amigos de Tapicería Centurión Que no me falte tus besos, que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida Jamás Yo soy el amor de tu vida Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Y mi gente de chunda Chunda y serie, serie, chunda Y la mano salió, de aquí, 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 de Que no me falte tu cuerpo, que no me falte tu amor, que no me falte tu vida, que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Y para mis amigos de Elio Producciones. Jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo, jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera, yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera, yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Y ahora... ¡Ey, ey, ey! ¡Vale a ser la gente chunda! ¡Arriba todito chunda! ¡Alza tu mano! ¡Vale a ser arriba! ¡Alza tu mano! ¡Vamos a bailar a mi gente! ¡Vale a ser la gente! Mi corazón está sufriendo por culpa de él, de un mal amor que no me supo responder. Mi corazón está sufriendo por culpa de él, de un mal amor que no me supo responder. Solo yo sé, solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que a mi vida. Solo yo sé, solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que a mi vida. Porque tu borrero, nunca se pagará. ¡Gaby Pedraza! ¡Está sonando! ¡La auténtica pasión! Mi corazón está sufriendo por culpa de él, de un mal amor que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de él, de un mal amor que no me supo responder. Solo yo sé, solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que a mi vida. ¡Gaby Pedraza! ¡Gaby Pedraza! ¡Gaby Pedraza! ¡Y poniendo estilo! ¡Porque tu voz de oro nunca se apagará! ¡Gaby Pedraza! ¡Está sonando! ¡La auténtica pasión! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Llegó el momento de regalar los postres! ¡Adelante Tony! ¡Vamos a regalar postres! ¡Gaby Pedraza! ¡Gaby Pedraza!